Buenas tardes amigos, hoy traemos el arreglo de un controlador solar, es un regulador solar de baterías el cual presenta una falla que esta pantalla no se ilumina, no aparece nada, simplemente le conectan los paneles y las baterías y no hace nada, simplemente queda como si estuviese apagado entonces vamos a proceder a destaparlo, vamos a revisarle a ver que es lo que tiene ok, aquí ya lo he desbaratado, lo he desarmado, primeramente encontramos este capacitor quemado, está estallado acá podemos ver el fogonazo, tal vez se sobrecargó y se quemó por eso vamos a terminar de desarmar todo y vamos a revisar estos diodos que están acá estos transistores que están acá y esta parte de acá, que es la que se administra la corriente aquí al panel de la pantalla bien, vamos a probar estos dos diodos y los transistores de este lado para ver como están ok, como podemos ver ahí, ahí me indica que hay un corto en este diodo si, que hay un corto, en este también, en el transistor el transistor el transistor este está bueno este de acá también está bueno y este de acá también está bueno estos dos dijeron iremos a ver también está bueno y este también está bueno bien entonces lo que vamos a hacer es quitar este capacitor que es el que está explotado y mirar si de pronto por ese capacitor es que se está presentando la falla de que estos dos dios estén en corto entonces vamos a quitarlo y probamos otra vez lectura de los dios a ver bien ok vamos a colocar un poco de soldadura a las terminales del capacitor para poderlo quitar más fáciles yo hago esto pues para no regar con estos componentes y ya ahí y ahí soltamos el capacitor como podemos ver es un capacitor de 35 voltios por 1000 microfaradios creo que está explotado entonces vamos a probar nuevamente los dios si es que están en corto o si eran por el capacitor ok probamos lectura y efectivamente era el capacitor que presentaba la falla del corte de los dios y vemos que ya no tiene corto siempre el dios nos tiene que marcar por un lado por el otro lado se tiene que ir a tierra o marcarnos un número muy elevado entonces los dios están buenos este es el capacitor que tenía el corto vamos a poner el capacitor si es el que nos marcaba el corto y efectivamente si el capacitor mira ahí está marcando corto entonces lo que vamos a hacer es colocarle otro capacitor de las mismas especificaciones y vamos a revisar la fuente que es la que suministra el voltaje a la pantalla que debe también tener algún defecto o corto ya continuamos con el video bueno ok amigos aquí ya conseguimos el capacitor 35 por 1000mF radios que ese es igual al original que traía el regulador entonces colocarlo acá en donde va y posteriormente vamos a pasar a revisar esta parte de acá que es la que controla todo el sistema de carga y de aquí del panel para que nos pueda encender allá y nos dé las funciones del regulador entonces procederemos a soldar el capacitor y ya continuamos con el video bien ahí ya hemos colocado nuestro capacitor entonces vamos a probar este transistor que es el que normalmente se quema normalmente se quema en este regulador o sea no es la primera vez que yo cuero reguladores de estos ya he cuadrado en ocasiones aparatos de este entonces es para aquellas personas que tengan esa falla de que el regulador se les apague y no le prendan entonces comúnmente siempre los que ha cuadrado los que ha arreglado siempre se le cambia este transistor y este este inductor que está acá o bovina como le quieran llamar es una bovinita chiquitica que lleva acá de 330 digamos lo ohmio 33 ohmios entonces lo reemplazamos esta bovina y este transistor y ya él nos tiene que generar allá la los datos en la pantalla ya nos tiene que trabajar todo ese sistema dicho el regulador tiene que quedar funcionando normalmente entonces acá no debería marcar no debería marcar y está marcando por ambos lados lo cual no es normal si suelo marcar tiene que marcar por un lado entonces vamos a quitar el transistor y vamos a quitar este este que este inductor mira inclusive ahí nos tendría que marcar 0,33 ohmios pero no nos está marcando sino un humeaje muy elevado demasiado alto quiere decir que este circuito está abierto ya que esta bovina está quemada porque este entró en corto entonces vamos a quitar este y quitamos el transistor vamos a reemplazarlo yo voy a reemplazarlo por un transistor más grande este es un transistor de referencia IRF-B 31N20D y el original que trae es IRF-25N20D entonces bueno si vemos este es más grande en tamaño y en amperaje pero igual nos trabaja correctamente entonces vamos a proceder a quitar la bobina del transistor y colocamos el transistor nuevo y vamos a ensayar el regulador que ya nos tiene que generar energía, corriente y trabajar normalmente bien aquí ya hemos quitado el transistor el transistor que está está averiado y aquí en esta parte del regulador acá donde quitamos el inductor que es este que se mira acá chiquitico este es un inductor de 330 330 ohmios 33 0,33 ohmios perdón yo ahora no tengo ese inductor entonces voy a meterle un inductor un poquitico más grande que es de 0,22 ohmios entonces vamos a probar este transistor bien entonces como vemos como vemos como vemos el transistor aquí por este lado nos tiene que marcar de 400 a 500 entre 600 a 500 ohmios digamoslo así y por aquí por este lado no nos tiene que marcar nada tiene que quedar en 0 que sea tierra y nos está marcando 1200 ohmios en este lado no nos tiene que marcar nada y nos está marcando 700 por este lado nos está marcando 1052 entonces este transistor está en corto está dañado voy a reemplazarlo por este transistor que es mucho más grande un amperaje y ahí nos marca 560 por este lado no nos tiene que marcar nada como vemos ahí no marca nada y si lo volvemos a poder por este pin el tiene que quedar en ceros en ceros o un viaje muy bajito para que vuelva a coger para que vuelva a coger ese estado normal colocamos el negativo al otro lado y ya quedan 500 y ya quedan 500 otra vez ok él no nos tiene que marcar sino solamente por un lado por este lado no nos tiene que marcar nada ok por este lado no nos marca nada lo mismo de lo contrario no nos tiene que marcar nada porque es un transistor MOSFET esto ok hay 560 y si lo cambiamos de pin aquí no nos marca nada y entraría ya en un amperaje muy bajito o a cero bien 129 si entonces ahí volvemos a cargarlo y quedan en estado normal 560 entonces esas dos cositas el transistor este pequeñito y el inductor que va acá que es el que sale de acá de positivo de la batería va por ese circuito caminito que mira acá ese es un circuito llega acá y ahí pasa acá a este diodo de ese diodo pasa por este inductor y el inductor pasa al transistor el transistor pasa a este chopper y ya este chopper pues encarga de suministrar los voltajes para todo este sistema de acá entonces nada vamos a colocar el transistor y buscamos el inductor y listo ya con eso si solucionamos esa falla voy a pasar el video para terminar de colocar estas piezas y ya ensayar bien ok amigos ahí ya hemos colocado nuestro transistor si como vemos ahí es el transistor le coloque un disipador de calor pues para que no nos caliente y aquí sale el inductor me tocó colocarlo así por un ladito y soldarle dos dos cablecitos porque no nos cabe allá es mucho más grande pero igual nos trabaja igual como el original entonces no hay ningún problema es uno de 220 de inductor digamos 22 ohmios y el que traía era de 33 colocamos uno mucho más más grandecito pero igual nos sirve nos va a trabajar correctamente vamos a conectar la batería vamos a ensayarla a ver que cara nos pone que cara nos da bien amigos aquí ya tengo la batería voy a proceder a conectarle los cables negativo y este es positivo miren la pantalla antes de colocar el cable a ver si nos si nos prende ok efectivamente ahí ya nos arrancó el módulo miren ahí ya está marcando nos marca todo el tiempo unas cuatro y media este es el temperatura de la batería entonces para la así es tipo gel o o esas otras baterías que son solo como de plomo bueno dependiendo del tipo de batería tipo en carga pues si se carga si se carga de tipo o tipo de carga bueno como sea quiere decir que está encendido total de carga pues como no hay nada conectado en carga pues no hay consumo no marca nada tampoco pues obviamente si no hay consumo pues tampoco marca cuántos vatios tiene de consumo lo mismo la amperaje obviamente tampoco porque sin carga pues no hay amperaje y ahí este es el nivel de carga que tiene la batería en el 13 voltios aquí nos conectamos nuestro panel solar o los paneles y aquí ya tiene que comenzar a circular una rayita así como se mira esa rayita acá y hacia la batería no marca que el nivel de la carga está batería está cargada bueno simplemente era eso ya reemplazando las tres cositas ya solucionamos este controlador solar de marca Prostar esto esto es un regulador de 40 amperios apretamos este cablecito un poquito para mostrarles acá el en etiqueta este es un regulador de 12 24 voltios adaptable máximo 150 voltios en 12 voltios tiene un máximo de 520 vatios y en 24 a 1040 vatios entonces para aquellas personas que tengan reguladores de estos solares y que les presente a falla de que los conectan y no les prendan nada que quede esto totalmente apagado entonces ya sabe que 10 cintas cambiarles y ya listo que nos solucionamos la falla espero que les guste el video y que puede ser puede hacer de ayuda a ustedes voy a terminar de armar este controlador para entregar al dueño y ya espero que les guste el video hasta una próxima oportunidad